Sí, el presidente de Ecopetrol y los presuntos favores a su novio. Roat siempre ha favorecido a su novio Julián, un tipo con una desfachatez insultante. Columna de Salud Hernández Moda para Semana ¿Qué pecados perdona usted? preguntaron a una reputada actriz. Los pecados del amor, respondió Rotunda. El problema es cuando esos pecados los comete el presidente de una empresa pública. Ricardo Roat ha salido hasta el momento demasiado bien librado para todas las irregularidades que presuntamente ha cometido y para su pobre gestión en la principal empresa del país. Preside Ecopetrol a pesar de exhibir unos magros resultados y haberse desplomado en bolsa. Y pese a las fundadas acusaciones de malas prácticas como gerente de la campaña de su amigo, según el CNE. Escribo fundadas porque presentaron pruebas irreputables. Así la rigurosa investigación del CNE no llegue a nada porque los abogados presidenciales pueden empolatar todos los pasos hasta lograr su prescripción. Supongo que el expediente de su novio, Julio Caicedo Cano, en la Procuraduría General de la Nación correrá idéntica suerte. Si la investigación disciplinaria no avanzó en el periodo de la ex magistrada Margarita Cabello, pensarán que deben centrarse en corrupciones voluminosas, como los 300 mil millones despilfarrados en la Guajira. Menos lo hará con un nuevo procurador ternado por Petro. La Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá abrió de oficio la investigación contra Julián el 9 de noviembre de 2023 porque tras averiguar los pormenores de un artículo de la silla vacía concluyó que se observa la existencia de dos presuntas irregularidades. La primera, posible transgresión del régimen de inhabilidades en su condición de asesor asignado a la Dirección General de Limbías. Significa que al mismo tiempo suscribió otro contrato con la institución universitaria Pascual Bravo de Medellín. La segunda, presunto incumplimiento de las funciones misionales del señor Caicedo en Inbías. Es decir, cobraba y no aparecía por la entidad. Y cita el investigador la propusión de fotografías del novio en Roa en Instagram paseando por Colombia y el mundo. ¿Será que al mandamás de Ecopetrol le fascina que su compañero viva sabroso, que para eso es que conquistaron el poder, como prometió la vicepresidenta? A Julián le regalaron un contrato de asesor en Inbías. Su supuesto jefe ni siquiera lo conocía. Y como le parecía poco, le encimaron el de la universidad. Doble contratación que la ley prohíbe en la función pública. Se ve que siempre Roa se ha preocupado por tenerlo asalariado. Tras ser nombrado en abril de 2019, el gerente general de la joven empresa Energía Honduras le dio un puesto, cita a la silla vacía. No era ilegal, solo corrió la línea ética. Y dado que esa nación centroamericana está, por desgracia, cargumida por la corrupción, encontraría normal que el jefe designara al novio en un cargo, ya fuese para ejercerlo o solo para cobrar. En la campaña presidencial, sin embargo, algo hizo. Recruitó un hermano y un primo para que Roa mantuviese el control de los dineros fuera de ojos profesionales. Según manifestó la tesorera Fantasma, la contrataron porque necesitaban a alguien en ese cargo, pero le pidieron que no se entrometiera. Me dijeron que usted es externa. No confiamos en usted, declaró Lucy Aidep Mogollón ante los magistrados del CNI. De ahí que le quitaran las funciones de controlar el manejo de los ingresos y egresos de la campaña y dirigir la ejecución de los pagos para entregárselas a Sebastián Caicedo Cano, hermano de Julián, y a su primo Aníbal Cano. Todo el tema del manejo de recursos y token era para el señor Sebastián Caicedo, explicó Mogollón. Y agregó que el encargado de las compras era Aníbal. Él solicitaba los servicios. Validaba que estuviera acorde a lo solicitado. Pasaba Ricardo Roa para su autorización. Luego, se hacía el pacto. A pesar de que la señora Mogollón era ajena a los presuntos malos manejos, todos lo cocinaron entre Roa y los Caicedo. El CNI la incluyó entre los imputados por figurar como tesorera. Cabe preguntarse si Petro y Roa serán tan indolentes como ocurrió en el caso de las chuzadas a Marellvis de permitir que paguen los nadie. Los patrulleros condenados a 10 años de cárcel y ahora Mogollón para salvar a los verdaderos culpables. Al final del día, y pase lo que pase, es inocultable que Roa siempre ha favorecido a su novio Puleano. Un tipo con una desfachatez tan insultante que presumía en Instagram de sus paseos mientras debía cumplir con sus funciones laborales. Tan convencido está el poder de Roa que ni siquiera disimuló su nulo compromiso laboral. ¿O será que ni fijaron la visión de dedicar el tiempo a mantener su apolínea musculatura antes que ejercitar las neuronas en el trabajo asignado? Nota. Sin olvidar, investigan a la empresa energética ESP de la que es socio Julián por presuntas irregularidades en la contratación de energía.